Y fíjate, por otra parte, mientras hablaba de la pandemia con los medios, así reaccionó Alejandro Camacho cuando se enteró que su compañera de créditos, Leti Calderón, había sido hospitalizada por culpa de la COVID-19. Alejandro Camacho concluyó un proyecto en México y ahora espera concretar otro, pero fuera del país. El famoso nos compartió cómo se siente, pues la respuesta definitiva depende de una sola cosa, el control a esta pandemia de COVID-19. A mí se me cayó una película que yo ya tenía firmada para empezarla en diciembre, en Montevideo, en Uruguay, para Sony, para Columbia Pictures, y se cayó, se fue hasta marzo, si es que se hace, y si es que en marzo la situación, no en México, sino en el mundo, está mejor, ¿verdad? O sea que también soy víctima por falta de trabajo de esta situación. Sony y Columbia dijeron que pues tenía que ver primero qué va a pasar con esta situación de la pandemia. Fue a finales de octubre cuando se dio la noticia de un posible contagio del actor, quien a la fecha sigue con un estricto cuidado. Me habían decretado que tenía COVID, pero no, no tuve nada, gracias a Dios. No voy a lugares públicos, no voy a fiestas, no voy a reuniones, no voy a nada de eso. Que al final de cuentas, el salir a trabajar, pues ya también llega a ser de pronto un riesgo, ¿no? Sí, claro que sí, trabajar diariamente en foros con 60 personas, claro que es un riesgo. Su último libreto de actuación lo compartió con la actriz Leticia Calderón, a quien no ve hace casi un mes, y así reaccionó al enterarse que había dado positivo al coronavirus. Ah, no tengo la menor idea, no he hablado con Leti. No, es primera noticia que tengo, la temedad. ¿Está en el hospital? Sí, ya le internaron, está ahí. No me digas, ¿cuándo? Exacto, el viernes en la noche le internaron, el jueves dio a conocer que estaba infectada, al otro día le internaron y sus hijos están ahí con su familia. Qué horror, no sabía, ahorita le voy a llamar. Exactamente. No sabía, qué mala noticia. Bueno, lo que pasa es que es una enfermedad que parece que no se le va a vivo a nadie, ¿verdad? Exacto. A todos nos infecta. Si no es por un lado, es por el otro. No sabía, qué mala noticia me acabas de dar, hombre. Pero esto que me dices de Leticia que está infectada me saca de onda muchísimo, oye. Sí. Es cierto, de veras. Te lo prometo que sí. Así es, Canito, sí está desafortunadamente Leti internada. ¿Sigue internada? Sigue internada. Ok. Pero él decía ahorita, y vaya que se nota la sorpresa genuina de que no esperaba esta noticia de cuidado delicada, pero comentar que la señora Leti Calderón sí está contestando con mensajitos muy breves, pero sí seguramente le podría contestar un mensaje al señor Camacho, dado que se levanta bien. A mí también Leticia me estuvo contestando el fin de semana, y ahorita le acabo de poner, Leti, buenas tardes, ¿cómo sigues? No me ha contestado, ahorita se lo acabo de mandar. Ojalá esté bien, les notifico que me contesta, si es que me contesta.